Y seguimos aquí en Mujeres en Todo y el programa por supuesto lo estamos haciendo desde Teatrex, el bosque, este lugar maravilloso lleno de arte. Gracias por recibirnos una vez más en sus instalaciones. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de ejercicios, vamos a hablar de un deporte maravilloso que relaciona directamente a quien lo practica con la naturaleza, con el mar. Vamos a hablar de un campeonato que se va a llevar a cabo este fin de semana. Estamos hablando de Desafío al Viento Paraguana 2014 y está con nosotros para hablar de este evento y también de la Fundación Niños a Toda Vela, Juan Manuel Marino, quien es vicepresidente y windsurfista. Bienvenido Mujeres en Todo. Eres windsurfista, lo primero que te tengo que preguntar, ¿tú vives acá en Caracas o cuando vienes ya te entregas este estrés viviendo ya en la playa? Tiene que ser una maravilla. Sí, bueno, gracias. Paraíso, por Dios, qué privilegiado eres. Por la invitación al programa, bueno, tal como lo dices, sí, es un privilegio poder practicar estos deportes donde estás tan cerca de la naturaleza. Vivo en Caracas, me crié en Puerto de la Cruz, por eso empecé a hacer el deporte. Y actualmente estoy, digamos, mucho tiempo en Adícora, que es donde tenemos la primera sede de la Fundación. La Fundación empezó a trabajar en diciembre del 2012. Entonces, nuestro objetivo es ayudar de alguna manera a desarrollar el deporte del windsurf a través de lo que es la labor social, ¿no? Pero para los niños, ¿verdad? Para los niños. Bueno, específicamente trabajamos con niños ubicados en la costa. Hemos dado clínicas a nivel nacional en toda la costa de Venezuela, inclusive los roques. Hemos llegado ya a más de 750 niños. Han probado lo que es el deporte en sí. Nuestra primera sede está ubicada en Adícora, en el estado Falcón, en Playa Sur. Somos la primera fundación que trabaja directamente con el deporte del windsurf. Tenemos ya 40 niños en la localidad de Adícora practicando el deporte, de los cuales 21 están practicando ya a nivel competitivo. Acabamos de tener una competencia, la tercera válida nacional en Margarita y, bueno, los resultados fueron bastante satisfactorios. Tenemos los tres primeros lugares del ranking en las categorías infantiles. ¿Cómo es esa respuesta de esos chiquiticos? Genial. O sea, ellos ya inmediatamente, pues, se apasionan por este deporte. Sí, porque primero nosotros hacemos competencias internas. ¿No sienten miedo? Para nada, para nada. Son unas sardinas. O sea, ellos, además, son niños que se crían enfrente al plan. Entonces, su elemento es el agua. Sí, definitivamente. Sí, completamente, digamos, a gusto en el lugar. Obviamente, desde temprana, de los que empiezan a practicar el deporte, empiezas a destacar uno sobre otro. La idea es que más o menos el grupo vaya al mismo nivel todo. Sin embargo, bueno, tienes individualidades que, bueno, que tienes que tomar en cuenta y trabajar aparte, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, una estructura interna que nos permite, de alguna manera, los más grandes ir ayudando a los más chicos. También la idea no es solamente el deporte. Nosotros tenemos, digamos, un trabajo relacionado directamente con los directores de sus liceos o los directores de la escuela. Muy bien, muy bien. Porque lo principal y lo único que le exigimos a ellos es estudios. Exactamente. Que no abandonen los estudios, pero que también practiquen el deporte, que puedan tener esa relación. Sí, de alguna manera el deporte te puede servir para premiar el buen rendimiento escolar o para estimular a que vuelvan a la escuela. Porque obviamente hay casos puntuales de lo que es la deserción escolar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es a través del deporte volver a encaminar a estos niños. Y ciertamente estos 40 niños o de alguna manera no le están ganando niños al tiempo socio, a los vicios, a gente que se vaya a desviar del camino correcto. Pues lo que es un ser integral y, bueno, a través del deporte lo que queremos es colaborar con nosotros. ¿Estamos hablando de niños de qué edad? Desde los 8 años. Tenemos niños ya no tan niños, de 20 años, que ya tienen tiempo con nosotros. Que ya ayudan a los otros, a los más chiquitos. El grupo grueso de nosotros son entre 8 y 14 años, que es el grupo fuerte, digamos, la mayoría de los niños en este momento. Perfecto. Pero ahora en esta oportunidad quiero que me hables de Desafío al Viento para Guana 2014, que es el evento ya se va a llevar a cabo este fin de semana. Bueno, los competidores van a hacer muchísimas disciplinas, que ya quiero que me las expliques, que nos cuentes a todas las personas que están interesadas. Pero no es solamente para los atletas de estas disciplinas deportivas, sino para el público en general. Cuéntanos. Correcto. El Desafío al Viento es la segunda edición este año. Es un evento que nace con la idea de hacer un evento macro acá en Venezuela. El concepto del evento no es el concepto tradicional de un circuito, como lo podríamos hacer en las válidas del Campeonato Nacional que se corren acá en Venezuela. La idea es un tipo maratón, es un larga distancia, ¿verdad? Ahora, escogimos la playa del Pico en Paraguaná porque la forma o la dirección de donde pega el viento es desde la orilla hacia el mar. Tiene unas condiciones específicas. Específicas. Es un lugar de agua plana, no hay oleaje, no hay nada de oleaje. Te permite que la navegación sea paralelo a la playa. Entonces tienes desde la bahía del Pico hasta la bahía de Amuay un evento donde vas paralelo a la playa y toda la gente de la costa puede ver el evento. Van a tener las modalidades de windsurf, de kite. Este año incluimos el paddleboard o el subracing, que es una modalidad que está en mucho auge a nivel mundial. Y ahora aquí en Venezuela tenemos... Para esas personas que no sepan, ¿de qué estamos hablando? Es como una tabla de surf mucho más grande que remas parado, remas de pie. Esta tiene dos modalidades, lo que es el surfing en esta tabla o lo que es el larga distancia. Son deportes también de largo aliento. Vamos a tener nosotros por las características del lugar lo que es el racing como tal, ¿no? Que es el deporte del arroz de viento. Obtuvimos también el aval de parte de la Federación Venezolana de Surfing. También estamos hablados por la Federación Venezolana de Vela para de alguna manera desarrollar ambas disciplinas. Este año incluimos la categoría KITS, que son niños entre 9 años y 12 años y 6 meses de edad. Ahí están, claro. Y el recorrido para ellos va a tener dos kilómetros. Es fuerte, es un recorrido interesante. Sobre todo que ya hemos venido viendo, pues a lo que ha sido el largo del campeonato nacional, qué personajes van a destacar acá. Entonces, yo creo que, bueno, hay mucha expectativa en esta categoría porque además es algo que disfrutamos. Yo compito, todavía estoy activo en la categoría profesional y a veces uno quisiera poder sentarse y observar a los niños competir. Ver esos talentos que están saliendo. Esa agarra, esa actitud competitiva y es algo bien, bien bonito. Sobre todo que a pesar de que compiten y hay rivalidades entre ellos, son muy amigos. Porque luego los ves en la arena, haciendo un castillo de arena, como dos niños normales jugando. Claro, jugando normal, exactamente. Que ellos no se alejan, no se van a alejar de su vida normal. Van a tener invitados, quizás, invitados internacionales o no? Sí, el año pasado tuvimos a Wilhelm Schurman, es un brasileño que acaba de volver a ganar el campeonato mundial de windsurf en la modalidad de fórmula windsurfing, que es otra modalidad. Todavía no nos ha confirmado, pero muy posiblemente él nos acompaña en esta competencia también. También vamos a tener varios de los representantes nacionales que han sido grandes representantes nacionales, como Ricardo Campelo, Goyito Estreo, que han sido cinco veces campeón mundial en la modalidad. Las grandes estrellas, exactamente. Del freestyle. Vamos a tener una exhibición en tarde-noche, lo que es el estilo libre en windsurf, lo que es el estilo libre en el kaisurf también. Vamos a tener la exhibición de lo que es el flyboard. Para los que no conocen el flyboard, es una especie de tabla que tiene unos propulsores. Esto va conectado a una moto de agua. Toda la propulsión de agua entra por una manguera a esta tabla o a estas botas y sale eyectado. Te hace volar. Estuvimos acá, estuvieron de invitados en el programa. Te hace volar. Vamos a tener la exhibición nocturna de las tres disciplinas. Vamos a tener música en vivo. De verdad que es un evento bien. Es para toda la familia, ¿verdad? Para toda la familia. Las personas que están ahí que dijeran, bueno, o pensarán que, bueno, yo quisiera verlo, aprovechar el fin de semana, irme con mi familia. ¿Qué pueden hacer? Ustedes también se encargan como de alguna manera facilitar todo lo que es la parte, la logística. Sí, nosotros la invitación, o sea, la entrada a la playa es abierta, no tiene ningún costo, no está cerrada, es una playa pública. La idea es que el público en general se acerque y vea estas disciplinas, conozca a los atletas, conozca a los grandes representantes en todas estas disciplinas que tiene Venezuela. Tenemos atletas de talla mundial que lamentablemente en Venezuela no los conoce todo el mundo. Que de alguna manera vea que son deportes, no son para superpersonas, que todos tienen sangre en las venas y que a nivel recreativo lo puede practicar cualquier persona. La idea es que el evento sea para el público en general, no solamente para el público específico de que practica las disciplinas, sino que la gente se acerque y de alguna manera pruebe lo que son las disciplinas. Qué bueno, no te puedes ir de aquí sin darnos las redes sociales para más información. Sí, cualquier contacto o que quieran entrar y curiosear un poco, tienen nuestra página web que es www.fundacionatodabela.com, nuestro Instagram y el Twitter que es arroba funda a toda vela, con doble A, funda a toda vela, y nuestro Facebook que es fundación niños a toda vela, y pueden ver todo lo que es el trabajo que venimos haciendo desde hace año y medio con los niños de la costa y lo que va a ser este evento de desafío al viento, que bueno, agradecido con los patrocinantes para poder llevar adelante este evento que promete. Qué bueno que se siguen haciendo cosas, así que escriban cualquier información adicional, es más, podrían hasta recomendarles algún lugar para hospedaje, ¿no? Sí, en la página web están publicadas todas las posadas que van a estar colaborando con nosotros y de alguna manera el evento La Talla es de Proyección Turística Deportiva. Muy bien, muy bien, para toda la familia. Gracias por acompañarnos, todo el éxito del mundo en este evento. Quédense ahí, porque ya venimos con más de Mujeres en Todo.